¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, como siempre en el stand del Servicio Nacional de Propiedad Interlectual, CENAPI. Y bueno, el día de hoy tenemos la grata visita de un gran escritor. Y en este caso, pues, acompáñenme por favor con las cámaras. Estamos con Josna y Paca. ¿Cómo estás? Y bueno, muchas gracias por estar en el stand del CENAPI. Bueno, pues me siento muy feliz, estoy contento. Pero es una gran emoción para mí poder estar aquí en la Feria Internacional del Libro, porque uno de mis sueños más grandes se acaba de cumplir, el de que mi libro, mi primera obra literaria, El Sentir de un Niño, pueda ser presentada aquí en la gran feria. Y sí, este libro lo he empezado a escribir desde que era pequeño. Mis tres primeros poemas han sido Dayo Zayito, Una Noche de Tormenta y Desplandor. Y desde ahí, con el paso del tiempo, cuando ya tuve 10 años, ya tenía 30 composiciones mías y por eso decidí reunirlas todas en un libro. Y así nació esta idea, por hacer una obra literaria. De ahí, quise hacer primero mi libro de forma casera, sacarla de así, imprimiéndola en la impresora y después anillándola. Y ahí ya tenía un modelo base, pero yo quería más. Yo quería que sea ya publicada por una editorial. Y así, después de un gran sacrificio de mis papás, finalmente pude tener lo que es mi primer poemario, que ya está aquí y tengo la dicha de poder presentarlo aquí en la Feria Internacional del Libro. Nos vamos con una estrofa para que, bueno, pues toda la gente que nos está viendo a través del Cenapi, se quede con el toquecito de decir, yo voy a la Feria Internacional del Libro y lo busco al Josney para comprar su libro. Esta es una estrofa de mi poema, ¿para qué me tuviste? Y si quieren adquirir el libro, pueden venir aquí a la Feria Internacional. Estamos en el bloque amarillo, en el stand de la Cámara del Libro, en la bodeguita. Ahí nos pueden encontrar en ese stand. Y sí, para terminar, pues les invitamos a todas las personas que si tienen algún libro, alguna canción, algún videoclip, puedan venir aquí al Cenapi, ya que Cenapi protege tu creación y así vas a estar seguro de que nadie pueda lo que es quitarte, piratear, plagiar tu obra, tu arte, tu creación. Les invitamos a todos a venir a Cenapi en todos los lugares del país, o mejor, también aquí en la Feria Internacional del Libro. ¡Los esperamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!